Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Este es el precio oficial de DaVinci Resolve Studio en España. Este, el precio en Estados Unidos. Y este es el precio que vas a pagar si aplicas el código de descuento Héctor y haces la compra a través del distribuidor autorizado IntecTV. Adicionalmente, al final del video te voy a dar un regalo, así que no te lo pierdas. Quiero mencionarles algunas de las ventajas que les ofrece el tener una licencia de DaVinci Resolve Studio. Primero, la licencia de DaVinci Resolve Studio es útil para dos equipos. Pueden utilizarla, por ejemplo, en un equipo PC y en un Mac al tiempo. También pueden hacer un intercambio rápido y sencillo de estas licencias. Si ustedes están utilizando la licencia en un equipo actualmente, pueden desactivarla en ese equipo para activarla en un equipo diferente sin ningún problema. Adicionalmente, la licencia de DaVinci Resolve Studio les ofrece actualizaciones de por vida. Pueden adquirir la licencia hoy con DaVinci Resolve 19 y con esta licencia acceder a futuras versiones Resolve 20, 21, etc. Van a poder acceder a soporte técnico oficial de Blackmagic Design. Si tienen algún inconveniente técnico o hay algo que no les esté funcionando como debería y acceder a un servicio de soporte técnico muy bueno, muy rápido y que realmente escucha al consumidor. Ahora, el hecho de tener una licencia oficial y legal les va a evitar a aquellos que de pronto estén utilizando o hayan pensado utilizar algún software pirata, el estar en constante riesgo de algún malware, algún virus o algún tercero que esté accediendo a su sistema y lo pueda utilizar para fines que no queremos. Muy rápidamente en el equipo les voy a enseñar cómo pueden adquirirla de manera oficial en la página web de Blackmagic Design y posterior vamos a revisar cómo adquirirla a través de InTechTV y con ello puedan acceder a un descuento adicional y un regalo muy especial al final del video. Si ustedes quieren adquirir la licencia a través de la página oficial de Blackmagic, deben tener en cuenta que esta tiene una restricción territorial y hay algunos países desde los cuales no se puede adquirir la licencia directamente desde la página de Blackmagic Design. Vamos a ingresar o vamos a buscar directamente en Google Blackmagic Design y voy a ingresar a su página oficial. Una vez estamos en la página de Blackmagic Design podemos acceder a la sección de productos y luego DaVinci Resolve. Si le doy clic acá directamente me lleva a esta página. Si nuestra intención es comprar la licencia vamos a dar clic en este botón y como pueden ver en este momento estoy revisando el precio de Estados Unidos de 295 dólares. Comprar la licencia desde España es de casi 333 euros. Es aquí donde ingresa InTechTV. InTechTV es una empresa que como lo dice Zulema empodera a los narradores de historias audiovisuales con las herramientas más creativas, eficaces y de última tendencia y adicionalmente y en esta oportunidad con un descuento adicional. Si quieren adquirir directamente la licencia de DaVinci Resolve Studio con el descuento vamos a ingresar directamente en la opción que dice Shop y podemos utilizar este botón que dice Comprar ahora. Acá van a poder directamente diligenciar su nombre, correo electrónico, apellido y para aquellas empresas que estén interesadas en adquirir la licencia también es importante y útil poder colocar acá el nombre de sus empresas y adicionalmente tenemos esta casilla en la cual pueden colocar el número de identificación tributaria de sus países para poder hacer la declaración de la compra que hicieron. Y en la siguiente opción que dice Dirección de Facturación acá van a colocar el país en el cual ustedes van a realizar la compra. En este caso yo colocaría Colombia. Es importante mencionar que no hay devoluciones ni reembolsos y no hay que cerrar esta ventana una vez hecha la compra ya que los datos de la licencia los van a poder ver directamente acá pero también les va a llegar al correo electrónico que hayan diligenciado en la parte superior. Eso es muy importante. Una vez estén de acuerdo con estas dos condiciones de compra van a aceptar acá y van a poder seleccionar para hacer el pago a través de tarjetas de crédito o débit o a través de Paypal. La parte más importante para que puedan aplicar el descuento es en esta casilla de descuento colocar Héctor y ir. Directamente el descuento se ha aplicado y fíjense este es el precio final de la licencia si la compran a través de IntecTV. Es un precio muy pero muy bueno. Una vez hayan completado toda la casilla sencillamente le van a dar en la opción finalizar pedido. Van a completar sus datos, van a hacer el checkout a través de Paypal por ejemplo en este caso. Y una vez han adquirido la licencia van a recibir un correo electrónico. Yo adquirí la licencia a través de IntecTV hace dos años. ¿De acuerdo? Entonces yo también soy un usuario de ellos. Soy testimonio puntual de que es un excelente servicio, una excelente empresa y que es completamente segura y completamente legal. En este momento estamos viendo la página oficial de DaVinci Resolve en este momento en su versión 19. Y acá vamos a ver muy rápidamente algunas de las ventajas que nos da la versión Studio. Con DaVinci Resolve Studio vamos a poder exportar, renderizar material hasta 120 cuadros por segundo y hasta un máximo de 32K. Adicionalmente algo importante a mencionar es la aceleración por GPU que permite DaVinci Resolve Studio, ya que aprovecha al máximo los recursos disponibles en el equipo. Si en tu equipo tienes una GPU de buena calidad, esta es una razón de peso para adquirir DaVinci Resolve Studio. Adicionalmente tenemos una reducción de ruido avanzada. Aquí van a ver un ejemplo rápido y claro de cómo transformamos un video que tiene un ruido muy evidente a prácticamente nada de ruido. Tenemos corrección de distorsión de lente. Esto es muy útil para aquellos que trabajan por ejemplo con drones o algunas ópticas que tienen una distorsión natural. Tenemos scouts profesionales en HDR y poder trabajar en flujo. HDR es algo que los profesionales van a necesitar. Podemos trabajar también con imágenes estereoscópicas, todo el tema del 3D. Ustedes van a poder ofrecer servicios de remote grading a través de DaVinci Resolve Studio y otra serie de tareas o trabajos de colaboración. También trabajar con scripts y automatizaciones. Publiqué un script para que DaVinci Resolve te envíe un correo electrónico cuando finaliza un render. Un sinnúmero adicional de Resolve Effects que te van a servir para el día a día. Todo el tema del Face Refinement, Lens Flares, Lens Reflections, Patch Replays para poder eliminar elementos en tu imagen. Esta parte tan importante, el DaVinci Neural Engine que le permite a DaVinci Resolve utilizar herramientas como reconocimiento facial, super escalado. Y esto es muy bueno, muy importante. Todo el tema del speedrun para hacer super cámaras lentas, el aislamiento de objetivos y el seguimiento. Y este mapa de profundidad que es muy utilizado en la página de color para aislar elementos. Por ejemplo, en este caso podría aislar el fondo de mí y poder hacer efectos muy buenos y muy utilizados. Podemos también trabajar con audio inmersivo en 3D y un sinnúmero de elementos o de opciones adicionales que nos permite DaVinci Resolve Studio. Es importante que una vez cuentes con la licencia, descargues de la página oficial de Blackmagic Design la versión Studio del software. Ya que si en tu sistema tienes instalado DaVinci Resolve gratuito, no vas a poder hacer la activación o el upgrade de esta versión. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas directamente a la página de Blackmagic Design, en productos, puedes dar perfectamente acá en la opción que dice gratuito y acá le vas a dar en la primera opción que dice descargar DaVinci Resolve. Acá te van a salir dos opciones. La que esté a la izquierda es la versión gratuita, la que dice DaVinci Resolve 19, y la que esté a la derecha o las dos que estén a la derecha, que dicen Studio, es la versión de pago. Es la versión que vas a poder activar con tu licencia. Seleccionas el sistema operativo que estás utilizando. Entonces, una vez estamos en esta ventana, acá puedes diligenciar esta información, la que estás viendo actualmente, y acá en esta parte vas a poder colocar el número de serie de la licencia. Si ya has hecho previamente este procedimiento, no debes hacerlo nuevamente. Puedes utilizar este botón que dice Download Only. Y una vez has completado la instalación de DaVinci Resolve y lo lanzas por primera vez, te va a salir de esta manera. Vas a encontrar dos opciones. Una para usar la licencia que has adquirido. Y hay una opción que dice Usar Blackmagic Cloud ID. Esta opción es más pensada para empresas. Acá en la opción de Use License Key le das en Continuar. Acá colocas tu licencia y bienvenido a DaVinci Resolve Studio. En un video que veremos próximamente vamos a revisar detalladamente las diferencias y las grandes ventajas que te da DaVinci Resolve Studio sobre la versión gratuita. Pero si a la fecha aún no estás seguro, si quieres comprar DaVinci Resolve Studio, ve inmediatamente y descarga DaVinci Resolve gratuito y pruébalo. Revisa las diferentes funciones, mira si se adapta a tu flujo de trabajo, si funciona correctamente en tu máquina. Y cuando ya quieras dar el salto a DaVinci Resolve Studio, vas a poder aprovechar al máximo esta oferta. Quiero mostrarles muy rápidamente que si ustedes quieren asegurarse de que IntecTV es una empresa que está respaldada por Blackmagic Design, pueden acceder a la sección de Resellers de Blackmagic. Y voy a buscarlo, por ejemplo, en una de sus sedes. IntecTV está presente en Estados Unidos, Perú y Uruguay. Entonces voy a buscarlo, por ejemplo, en Perú. Entonces Perú, fíjense acá está directamente. IntecTV, Autorized Resellers. Y también en su página web, en la parte inferior, van a ver la información de su sede en Miami, Estados Unidos, Uruguay y Perú. A ti que has llegado hasta esta parte del video, quiero mencionarte que tengo un regalo adicional, un regalo especial y por tiempo limitado. A todas aquellas personas que adquieran la licencia de DaVinci Resolve Studio a través de IntecTV y apliquen el código descuento Héctor, les voy a regalar de mi parte una clase en vivo uno a uno de 30 minutos para que puedas aprender más sobre el software, despejar dudas que tengas, aprender algunos trucos. Y bueno, esa es mi manera de agradecerte tu apoyo y ayudarte a sacar el máximo provecho a esta licencia de DaVinci Resolve Studio. La oferta de la clase adicional va a estar únicamente disponible por 30 días a partir de la publicación de este video. Entonces ten muy en cuenta eso. También el código de descuento está disponible por tiempo limitado. Entonces no dejes pasar esta oportunidad. Si tienes alguna duda respecto a cualquier parte del proceso para adquirir la licencia, por favor házmelo saber en los comentarios y será un gusto para mí resolverla. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve no olvides mirar uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Chao, chao.